No, espérate. Espérate. Agraba eso nomás. Ahí. No, 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 yo voy a pasar trabajo. Está loca, que trabaje la máquina, el cuchillo, ¿no? Aquí diseñando el pumpkin. Pero esta buena, esta más dura. Muchachos, yo ni yo ni sé cómo abrir esto. Para la máquina, ¿no? ¿Tú crees que yo voy a pasar trabajo? No, espérate. Espérate. Agraba eso nomás. Ahí. No, 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 yo voy a pasar trabajo. Está loca, que trabaje la máquina, el cuchillo, ¿no? Ay, pero... Así que se abre un pumpkin, ¿oyeron? A los domines que están. ¿Tú sabes qué es lo que es? No puedo creer la boca, Dios mío. Let me see the inside. You have to take it out of there, out of there, take it out. Everything. You have to take it out of there, out of there, out of there, out of there, out of there. You have to take it through, out of there, out of there, out of there, out of there that good health tool no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!